Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a todas a Televisión Marchena. Hoy es día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a tratar en el programa de hoy la importancia de hacer visible algo de lo que todos nos sentimos alejados. Con nuestro silencio nos hacemos cómplices, de alguna manera, de la discriminación, de la violencia, de maltrato. Es importante denunciar. Tenemos que crear conciencia de toda la sociedad. Por tal motivo, hoy día 25 de noviembre, nos acompaña aquí en Televisión Marchena para que con la difusión sensibilizar sobre toda esta grave lacra social. Hoy nos encuentra, como he dicho, aquí en el plató. Voy a presentar en primer lugar a Merced Abadía. Ella es responsable del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Marchena. Consejala. Consejala, bienvenida. Gracias. Tenemos a Remedio Guisado. Ella es asesora jurídica del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Marchena. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Lloren, Alferez de la Guardia Civil, responsable del Área de Marchena. Bienvenido. Muchas gracias. José Mantilla, subinspertor jefe de la Policía Local de Marchena. Bienvenido. Gracias. Y tenemos también a Carmen Recio. Ella es enfermera gestora de casos del Centro de Salud de Marchena. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Vamos a comenzar este programa y, en primer lugar, lanzo una pregunta. Quien quiera empezar contestando. Me gustaría saber qué es lo que está pasando, por qué sigue ocurriendo, en qué se está fallando, qué se puede hacer. Mercedes. Buena pregunta. La verdad que, precisamente, hablando el otro día con la coordinadora del Instituto de la Mujer, me decía esa misma pregunta, que parece que todos los medios que tenemos, que todas las actividades que estamos realizando, todas las campañas, parece que se nos quedan cortas, porque últimamente estamos viendo muchísimos casos y en las últimas semanas mucho más. Y me hacía precisamente esa pregunta, que quería a ver si hacer un estudio, porque en qué estamos fallando, qué está pasando. A mí me gustaría también que a ver los más, no, la fuerza, ellos que sean más, a ver qué dicen. Vamos a seguir el orden, si os parece. Réme, tu turno de intervención. Pues no lo sé, en qué podremos estar fallando. Más que fallando es que todavía tenemos que seguir avanzando mucho en el tema de la igualdad, porque no tenemos que olvidar que esto es, todo viene dado por la desigualdad que hay entre hombre y mujer, y esto es ya el culmen de esa desigualdad, lleva a esta violencia de género. Entonces hay que seguir trabajando en ello, avanzando, más campañas de prevención, más recursos que de esto, para seguir trabajando e intentar educar en igualdad, para así intentar que no haya tantos casos de violencia. Pedro. Bueno, nosotros desde el punto de vista policial, y creo que ahí ya coincidimos en su inspector y yo, pues muchas veces es que esto está demasiado arraigado y nos cuesta mucho trabajo combatirlo, porque es parte de una subcultura que ha existido en España, en el cual siempre ha primado el hombre, esa desigualdad ha sido muy relevante en determinadas épocas, y entonces ahora desarraigar eso, sobre todo en determinadas generaciones, cuesta mucho trabajo. Nosotros, sobre todo, queremos incidir en hacer desaparecer lo que denominamos nosotros la cifra negra, que son todos esos casos que existen, pero que ni es consciente la víctima, ni es consciente el agresor de lo que se está cometiendo. Creo que una buena solución podría ser eso, el facilitar, todavía aún más si cabe, porque ya la verdad que se están haciendo muchos esfuerzos, es el conseguir que esas personas que no son conscientes de lo que está ocurriendo en su casa, que vengan, lo denuncien o por lo menos lo comuniquen, lo pongan en conocimiento. Ahora, a continuación, vamos a diferenciar, distinguir los diferentes tipos de casos de maltrato que hay, que no solamente el físico, hay también otros tipos de maltrato, pero, en primer lugar, José, tu opinión sobre esta primera pregunta. Pues sí, coincido con el alférez, con Pedro. Desde mi punto de vista, la violencia de género, si la dividimos, digamos, en un antes, un durante y un después, entiendo que probablemente haya recursos, no voy a decir suficientes, porque nunca son suficientes, para el después de la violencia de género, cuando ya se ha puesto de manifiesto un hecho, incluso para el durante, también con muchos matices, pero hay posibilidad de escarbar, de indagar y ver si se están dando situaciones de violencia de género o no, pero donde yo creo que habría que incidir muchísimo y tapar esa vía de agua es en el antes, el por qué se dan situaciones de violencia de género. Yo creo que eso es lo importante, yo creo que probablemente nos estamos preparando o cada día estamos más capacitados para que, una vez que se ha planteado la situación, hacerle frente, pero ¿qué estamos haciendo para que la situación ni tan siquiera se llegue a plantear? Carmen, tu turno. Bueno, pues estoy de acuerdo con ello, o sea, es un tema cultural que se está dando, que sigue dándose en los jóvenes de hoy, que está aflorando todavía más y que, como dicen ellos, la prevención es fundamental y que quizás tengamos también que trabajar, no solamente en esos casos que ellos han dicho muy bien, de que no se ven, que están silentes, que ni se dan cuenta ni saben que eso es un maltrato, sino además irlo inculcando también en los jóvenes, desde chiquititos ver el tema cultural de género, que es importante que eso se vaya tratando. Como hemos dicho, hay diferentes tipos de maltrato, no solamente el físico, que quizás que es el más visible, pero hay estadísticas que dicen que la mayoría de mujeres pasan entre 5 y 10 años antes de la primera denuncia. Durante ese tiempo ha sufrido un camino con diferentes tipos de maltrato, ¿no suele ser así? Sí. Vamos, de hecho, existen varios tipos de maltrato, maltrato físico que es el que es más palpable, ¿no?, pero después tenemos maltrato psicológico, el maltrato social, económico, sexual, entonces una mujer cuando viene ya con un maltrato físico, ya viene de hecho de haber pasado un proceso bastante amplio, en el que viene padeciendo todos estos tipos de violencia o de maltrato, por supuesto. Lo que pasa es que el físico es el que es más palpable, el que es cuando más te puede chocar, el que tú ves y los demás son más… lo vive la mujer más en privado y más padecido y además la mujer no reconoce que es víctima de violencia, mientras cuando es más físico es cuando ella realmente es un poco más consciente de que está siendo víctima de violencia. Hay varias razones por las cuales la víctima no denuncia el maltrato. Una de ellas es porque siempre espera que la situación cambie, ¿no?, siempre tiene la esperanza de que esa situación va a cambiar. Suele ser una de las excusas que suelen poner, ¿no?, esperando que la situación que está viviendo no sea para siempre, que llegue el día en que eso no siga ocurriendo. Bueno, en ese aspecto y repitiéndome de nuevo lo que ha comentado el tema este es que empezamos con una situación que al principio consideramos medianamente normal, es yo soy el que aquí te mantengo, tú aquí empezamos a hundir a esa persona poco a poco que ya comienza ahí los primeros indicios de maltrato, la vamos hundiendo, la vamos tal. Por eso aquí quiero aprovechar cualquier persona que tenga dudas por qué le ha pasado, porque hay que diferenciar lo que es una discusión dentro del ámbito familiar de lo que es una situación de maltrato, pero ante esas dudas aquí estamos, la fuerza y cuerpo de seguridad, los servicios sociales, puede venir cualquier persona a consultarnos, me está pasando esto en mi casa, ¿es normal?, no es normal porque la propia persona es la que no ve lo que le ocurre, ¿no? Ese es el principal problema con el que nos encontramos. Entonces, pues, ya se me ha ido la pregunta que había hablado respecto... ¿Por qué cuesta tanto que la víctima denuncie que hay varias cuestiones, esperando que la situación cambie, hablaremos de algunas más de ellas... Hay muchas cosas aparte de eso, hay unos hijos, hay un entorno familiar... Represarias quizá también, ¿no? Hay un entorno social, ¿cómo voy a tirar para adelante si el dinero lo trae mi marido a la casa? Es que son muchos aspectos que esa persona, hay que entenderlo también, se plantea cuando se pone frente a una comisaría o un cuartel de la Guardia Civil y decide dar o no dar el paso de entrar y comunicar su situación. Entonces, hay que entenderlo, tenemos que ser sensibles a eso y nosotros somos los que le tenemos que allanar el camino para que pueda entrar en esa comisaría o en ese cuartel con total tranquilidad de que vamos a intentar solucionar sus problemas y que se va a ver arropada en todo momento, que no se va a ver abandonada, ni discriminada socialmente, ni repudiada por su familia, ni le van a quitar a sus hijos, ni situaciones similares que son las que se plantea antes de dar ese paso. Además, Manolo, otra cosa es que cuando la mujer es víctima de violencia, ya el agresor ha trabajado lo suficiente como para anularla, en principio hasta como persona, tiene una baja autoestima, tiene mucho miedo, se ve inútil, no es capaz de decirle a nadie por lo que está pasando porque es que el maltratador ya la víctima, vamos, la pone como el culpable ante la situación, como si ella fuese la culpable. Es más, ella no quiere ni manifestar por dónde está pasando, porque se siente culpable totalmente, pero porque el agresor ha trabajado ya el tema. Entonces, está muy limitada su capacidad como para ir a denunciar. De todas maneras, hay una cosa que está clara. Esta gente suele ir bastante al sistema sanitario y es importante que los profesionales del sistema sanitario sepamos detectarlo, porque vamos a llegar a tener mujeres que no pueden dormir, que no saben lo que les pasa y que la vamos a medicar. Y si esa medicación no está haciendo efecto, hay que evaluarla cada tres meses y hay que ver por qué esa señora está así y qué es lo que le está pasando. Y seguramente será víctima de los malos tratos que no se ven, que es los que no se ven, pero que sí son denunciables hoy en día, como decía Reme, que son el maltrato psicológico, que es cuando te dicen que no sirves para nada, que eres una puta, que qué haces aquí, que me estás engañando, que estás haciendo… Eso es un maltrato. El maltrato ambiental, que es que llega pegando portazos, tirando algún objeto para amedrentar a la mujer, y asustarla, o el económico, que no te doy dinero y con esto tienes que tener para… Eso es un maltrato y eso tiene consecuencias, y consecuencias bastante importantes para la salud. Desde consecuencias psicológicas a alteraciones digestivas, tenemos alteraciones ginecológicas, hay muchas alteraciones en salud que hay que también saber la señal. ¿Hay formación en los médicos de familia para detectar esos tipos de casos? ¿Están preparados hoy en día para cuando llega una persona, sabe detectar si está siendo víctima de violencia de género? Bueno, pues llevamos varios años haciendo la sensibilización y este año concretamente se han hecho dos cursos de formación básica en el hospital para los profesionales de urgencia, de ginecología, de pediatría, porque tenemos ahí también a los niños que están en situación también de maltrato, las madres, y se han hecho dos cursos de sensibilización y dos cursos de formación básica. Estamos haciendo… estamos formando. También es muy importante la coordinación, ¿no?, entre todas las partes, centros de salud, cuerpos de seguridad, asuntos sociales… En Marchena existe una mesa de diálogo, digamos, para tratar este tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Sí, tenemos constituida una comisión local para la erradicación de la violencia desde el año 2002 y en la que estamos presentes, pues, centro de salud, policía local, guardia civil, servicios sociales, centro de la mujer y juzgados, creo que lo he dicho todo. Y nada, anualmente, pues, hacemos una reunión de coordinación, seguimiento, pero aparte de eso, diariamente, pues estamos en coordinación porque esto, si no fuese con la ayuda y la cooperación de todos los organismos e instituciones que participamos cuando hay un tema de violencia, sería imposible llegar a la víctima. Precisamente, una de las conclusiones que se alcanzó el otro día, con la independencia de los formalismos, que, bueno, como cualquier institución, cualquier comisión, pues, hay que contar con un formalismo, pero, al final, una de las cuestiones que el otro día abordamos y llegamos al acuerdo es que, precisamente, en ese día a día y en ese conocimiento que cada uno tiene, o en ese sexto sentido, que cada uno de los profesionales tenemos, pues, es el que nos puede ayudar a detectar casos y a poder prestar ayuda. Esos pequeños matices que tú comparas con el médico, que lo hablas con el médico, el médico contigo, tú con la Guardia Civil, la Guardia Civil te dice, pues, quizás, tal vez, hablamos con Reme y de ahí es de donde van saliendo. Y en eso coincidimos que eso es básico y eso es fundamental. Y hay que seguir. ¿Se puede solucionar algunos casos concretos de violencia de género sin la necesidad de utilizar el derecho penal, ya sea de forma, con psicólogos, aconsejando separación? ¿O es complicado de que hay que interponer denuncias? ¿O se puede asesorar de otro tipo para que, digo, en casos que no se vea una violencia extrema, evidentemente, en casos que sean más leves. La casuística es amplísima, es amplísima. No se podría decir qué casos se pueden meter en un cesto, qué casos en otro. La casuística es tan amplia que yo creo que nadie, evidentemente, ¿la mejor solución cuál sería? Pues, claro, la mejor solución sería ante una situación de convivencia imposible, pues, es una separación. Pero, claro, estaríamos hablando de personas razonables. Un maltratador no lo es. Por lo tanto, es imposible. O sea, plantear con un maltratador, una separación, digamos, de mutuo acuerdo o… Es imposible. Es imposible. Y una mediación es imposible. Porque la mediación es el mediar entre dos personas, sea el conflicto que sea, en el mismo nivel. En cuanto hay un tema de violencia, no estamos al mismo nivel. Hay una persona que está… Y, además, es contraproducente totalmente. O sea, lo que es terapia de familia o cualquier cosa de esas, lo que sí está claro, por ejemplo, nosotros la formación que hacemos es acompañar a la mujer, pero es ella la que tiene que decidir. Ella pasa por una serie de fases donde desde no darse cuenta del maltrato a empezar a ser consciente que está siendo maltratada y a empezar a hacer algunos cambios y tomar decisiones. Pero es ella la que tiene que decidirlo. Vemos que quitan las denuncias y vuelven y la Guardia Civil ni la policía pueden ir y decir, no, 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 que tú no puedes estar con este hombre que te está maltratando. No tienen poder para ello. Sí. De hecho, en muchos casos se acogen a su derecho a no declarar, ¿no? Cuando llega a juicio eso le perjudica, ¿no? Porque si no tienen otra prueba, no sea la declaración de ella, ¿dónde llega ese caso? De todas maneras, los investigadores en este tipo de casos hacen una entrevista con la víctima y respecto a determinados puntos, determinadas preguntas marcan un nivel de riesgo que puede ser apreciado, bajo, alto, extremo. Entonces, independientemente de que no se ratifique en el juicio, puede ser que por el nivel de riesgo que haya dado la autoridad judicial considere seguir manteniendo las medidas de protección. Entonces, el mecanismo en sí tiene eficacia porque es eso. Ya no solamente depende de su voluntad de denunciar o no denunciar, sino depende de todo lo que haya alrededor de esas circunstancias las que van a determinar si vamos a hacer un seguimiento más profundo o menos. También respetamos un poco la decisión de la persona en sí y de eso estuvimos hablando en esta última comisión local y referente a eso dijimos que si la persona quería discreción, no quería que se supiera nada, que tal, nosotros lo vamos a respetar y lo vamos a trabajar dándole seguridad dentro de la discreción y que de alguna manera se sienta segura y si hay que aplicar medidas penales, nosotros somos los que vamos a valorar si efectivamente son necesarias o a lo mejor ha sido un inicio, vamos a llamarlo así, de maltrato, lo hemos tomado a tiempo y hay posibilidades, que eso ya hay muchos estudios sobre eso, si se puede reeducar a un maltratador o no, pero si ya el caso hay que ir por la vía penal, pues eso ya lo determinará el especialista que se entrevistará todas las veces que sea necesario, incluso con servicios sociales, en ese sentido nos apoyamos mucho porque también tienen su experiencia, ese trato cercano que hacen que esta persona se abra y le cuente todas las cosas, quizás cosas que no nos ha contado a nosotros. Es importante que se sienta segura la víctima, ¿no? Es fundamental. En este punto quizás, al hilo de lo que decía el Alferez, un falso mito, como muchos de ellos que hay al respecto de la violencia de género, es que no es un delito privado, o sea, es un delito público, es un delito que afecta, lo está sufriendo una mujer, pero afecta a toda la sociedad, por lo tanto, si existen indicios suficientes para considerar que hay violencia de género y hay maltrato, pues hay base para que la autoridad judicial pueda proceder. Porque no es algo que quede, porque imaginamos, enlazando un poco con lo que decíamos antes, esto no es algo, la violencia de género no es algo que surja de un día para otro, es algo que se ha ido haciendo un trabajo durante mucho tiempo, entonces la voluntad de esta mujer está anulada. Entonces, si a esa mujer el derecho de Jara que perteneciera a su ámbito privado, probablemente la gran mayoría de ellas dirían que no quieren nada, y eso no podría ser, sería inconcebible. Entonces, de ahí que erradicar ese falso mito. La violencia de género no pertenece al ámbito de lo privado, pertenece al ámbito de lo público y nos afecta a toda la sociedad por igual, aunque lo sufra solo una mujer. Además, también hay una creencia social que dicen muchas personas que las mujeres formulan falsas denuncias, ¿no?, en caso de maltrato. Se dan estadísticamente muy poquitos casos que se demuestren que sean falsas denuncias, ¿no? Bueno, y presentarse en unas dependencias y denunciar es un trago que no le gusta a nadie. Entonces, si se dan son mínimas, porque el llegar allí a un cuartel o a la jefatura de la policía local y poner en conocimiento una serie de hechos, pues la verdad que yo creo que es un trago desagradable y para dar ese paso algo tiene que haber. Pero bueno, para eso están los estudios, para eso están las entrevistas, para eso ya vuelvo a repetir, nos apoyamos en servicios sociales para ir viendo el caso y desgranándolo, ir viendo que yo prácticamente aquí las denuncias, prácticamente casi ninguna, por no decir ninguna, por no ponerme muy radical, casi ninguna, por no decir ninguna, ha sido falsa. Es todo un mito de que… Claro, es un poco por… pienso yo, y hablando mal y pronto, como digo yo, es por decir, no, es que se denuncia, no es fácil denunciar en ningún caso, le roban a uno un móvil y le cuesta trabajo ir al cuartel a presentar denuncias, más un tema tan serio como este. ¿Cómo se puede contribuir a erradicar esta violencia a través de la educación, de publicidad? El Centro de Información a las Mujeres está realizando durante esta semana una campaña de actividades en centros educativos y demás. Exactamente. Cuéntame. Sí, estamos realizando, se está realizando por parte del área municipal de la mujer, unas actividades, unas campañas y no solo coincidiendo ahora con el día 25, sino que el día 25 tendremos que ver que son los 365 días del año, ¿no? Tenemos que estar ahí las actividades y la concienciación, hacerlas periódicamente, no simplemente coincidiendo con ese día. Y que, ¿qué podemos hacer las instituciones públicas, no? Pues sobre todo en el tema de recortes, los recortes en igualdad, estamos viendo que no significa que porque se haya incrementado los casos y demás, pero sí es verdad que coincido, ¿no? Con lo que han dicho esto, que a lo mejor sí estamos muy en durante y el después, pero antes, ¿no? Antes de, pues tenemos, no podemos, como institución pública, nosotros los recortes, tanto en igualdad como en educación, eso no se puede consentir porque luego pasa... Es muy necesario, sobre todo para la prevención, ¿no? Exactamente. Ahí estamos trabajando con el tema de coeducación, con los centros educativos. Se trabaja durante todo el año, pero normalmente en las campañas del 8 de marzo y el 25 de noviembre es donde acudimos a los centros y se hacen actividades, actividades que tengo que, hombre, que reconoce que vienen subvencionadas, en este caso por Diputación, por el Instituto Andaluz de Mujeres, junto con la ayuda de nuestra área. Y así vamos intentando, pues, llegar a los centros educativos en colaboración constante con los responsables y las responsables de coeducación que en cada centro educativo, tanto de secundaria como de primaria, existen por la reforma que hubo también en el tema este en educación, ¿verdad? Que también han tenido que irse adaptando, gracias a Dios, al tema de la coeducación, en tema de igualdad. Hablando de los centros educativos, se están dando casos de que cada vez son más jóvenes los que empiezan, las chavalas que empiezan a sufrir maltrato, lo mismo físico, pero sí ya psicológico, a través de mensajes de WhatsApp y demás. ¿Se está trabajando también en esa línea? Sí. Tenemos una campaña que se llama Detectamor, y es a través de unas aplicaciones, es ponerlo en el lenguaje de ellos, de los más jóvenes, y son unas aplicaciones que se pueden bajar en los móviles y a través de juegos, de preguntas, de unos test, pues se puede, por lo menos, activar, ¿no?, ¿qué me está pasando?, crear una de esas conciencias en los más jóvenes, ¿no? Hay que hacerles saber que la violencia y el amor no coexisten, ¿no?, no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, al tipo de amor que se está manifestando cada vez más en chavalas, vamos, en jóvenes, y después con las redes sociales, las redes sociales, el WhatsApp y demás, pues hay mucho control del chaval con respecto a la chavala, cogemos, déjame el móvil con quien has quedado, a ver que vea tu mensaje, qué hace, dónde está, y constantemente, porque ha subido estas fotos a Facebook y encontró que ellas lo ven como normal, una relación, unas actitudes normales, pero que para nada es una relación sana, ¿verdad? Hay una macro encuesta que yo traía a los datos sobre la violencia contra la mujer en 2015, que se meten por primera vez los jóvenes de 16, 17 años, y dice que el 12,5% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia física o sexual a lo largo de la vida, el 25,4% violencia psicológica de control, control que está diciendo Remy del móvil, de los WhatsApp, del Facebook, y el 13% reconoce haber sufrido miedo. O sea, que es la macro encuesta que hay hecha desde... Que esto es lo grave del caso, porque probablemente nosotros, muchas de estas personas que dice Carmen de la encuesta, pues probablemente sean las que luego nos encontremos en los despachos nuestros, y a lo mejor vamos a tener una capacidad grandísima para atenderlas con unas condiciones geniales, y a lo mejor vamos a aprender más, y vamos a tener más medios, y vamos... Pero bueno, que sería siendo un fracaso del Estado que siga permitiendo que mujeres acudan a nuestros despachos, que ese es el gran fracaso. El fracaso no es que nosotros lo hagamos mejor o peor, el fracaso es que vengan las mujeres. El fracaso es que llegue, ese es el gran fracaso, y yo creo que ahí es donde nos está poniendo el acento. Vemos como la educación, en fin, esto quizá ya es una crítica a los políticos de Madrid, a los grandes políticos, de que la educación es un arma arrojadiza, y eso no debería de ser, y esto forma parte de la educación. Agustín, el capitán, el otro día en la reunión que teníamos, apuntó, digamos, a dos cuestiones que para mí yo estoy plenamente de acuerdo con él, y eran la educación, como estamos hablando aquí, y también los medios de comunicación. Bueno, pues yo creo que para eso, una evidencia, porque yo no creo que haya ningún político en España que esté en contra de evitar estas situaciones, ni creo que, no lo creo que lo haya. ¿Eso qué es? De actuar a través de los medios de comunicación. ¿Eso es censura? Evitar que mujeres sean maltratadas y poner los medios para que eso no ocurra, ¿eso es censura? En fin, yo creo que no. Yo creo que habría que hacer esto, cuando se le llena la boca diciendo que hay que hacer un gran pacto de Estado, pues sí, que habría que hacerlo, por lo menos para esto sí habría que hacerlo. ¿Debería existir una asignatura específica sobre este tema en los centros educativos? A ver, más que asignatura, el que se trabaje el día a día. No sé si sería conveniente empezar con una asignatura o la transversalidad que se lleve a cabo, y que en cada asignatura se vaya trabajando la igualdad y los valores de una relación sana. Habiendo una igualdad no tiene por qué llegar. El tema de la violencia es porque no nos consideramos iguales, y el hombre no nos considera iguales y la mujer nos consideramos por debajo. Y entonces, ¿qué haya una asignatura? Pues no sé, yo no lo sé si sería ese de esto. O seguir trabajando y que cada profesor y cada familia eduque en igualdad. Y educando en igualdad, creo que intentaríamos erradicar esta violencia. Pero también, el sacar una asignatura y que la persona que la vaya a impartir no crea en la igualdad, pues no lo sé. Porque también depende mucho del profesorado. Desde Salud se está haciendo el programa de forma joven, y van a los institutos, desde el punto de vista de la transversalidad, que ya los profesores están, una de las competencias tiene que ser esa en su forma de actuar, pero desde Salud, ya que es un tema que es un problema de salud, se trata el tema también de la violencia y de las relaciones. Yo creo que también nosotros en ese aspecto, ya lo conocerán aquí en Marchena, porque en varios institutos se ha dado, está el plan director, que es un plan a nivel nacional de la Guardia Civil, aquí concretamente lo dirige el capitán Agustín de Osuna. Y tenemos un compañero que está especializado en redes sociales, además se maneja bastante bien, es lo que nos han dicho, las críticas son muy positivas, que llega muy bien a los chavales, y mezcla esto, mezcla redes sociales con violencia de género. Entonces, precisamente esto que estamos hablando, que es una mezcla explosiva, pues él lo sabe desgranar bastante bien, porque de hecho, vamos, es que no da gasto el compañero de institutos que lo están reclamando. Yo creo que más quizás que una asignatura así, en la que se tengan que estudiar, tengan que examinarse y demás, es un poco contraproducente. Quizás ese conocimiento desde la cercanía, están viendo que distintos ámbitos se están volcando en educarles, está la Guardia Civil, está la policía, están los servicios sanitarios, están los servicios sociales, está todo el mundo volcado en darles una información. Creo que puede ser más asimilable que ponerles una asignatura, examinarles, y como bien ha dicho, que después haya incluso, que bueno, los docentes, la verdad que son de buena calidad en España, la mayoría, gracias a Dios, pero si no es muy creyente en lo que está impartiendo, imparte como una asignatura más, pues tampoco transmite eso, que en estos casos, que con estas charlas, estas conferencias, que la gente que realmente lo siente y se lo prepara, yo creo que pueden llegar mucho más. A pesar de todo lo que se está haciendo, hay estudios que dicen que solo el 10% de casos de mujeres que sufren violencia de género son conocidos. ¿Qué pasa con el 90% restante que no se conocen, que no se llegan a ellas, que no llegan a denunciar, que nunca se ha llegado a conocer su caso? Eso es lo que llamamos cifra negra, lo que hablé yo al principio. Son esos casos donde pensamos nosotros desde la institución que puede estar el problema. Es sacar a la luz esa cifra negra que deje de existir. Porque realmente y curiosamente, los casos que acaban de manera más trágica son los que provienen de ahí. Son precisamente los que no conocíamos. Entonces, claro, pues, ¿dónde hemos estudiado? Y pues vamos a atacar aquí. ¿Qué es lo que ponemos en marcha? Que proponemos, y en la mesa se habló, yo creo que todas las instituciones están de acuerdo, pues que denunciar, no tienes por qué ir a denunciar, consulta tu caso. Y si no es tu caso, el vecino que sabe lo que te pasa, el amigo, tu primo, que ve que tu novio te trata de una manera, lo que dice ella, que está muy por encima de ti, se nota mucho la diferencia. A mí se me dio un caso de dos personas mayores, a las que fui a ver por otro tema, y al final acabé pasándolo por temas de violencia de género, para estudiarlo, no porque hubiera denuncias y nada, pero vi que ese hombre mandaba a callar a la mujer constantemente, de malos modos, y tal. Me llamó poderosamente la atención. Puse el caso en manos de especialistas para que se entrevistaran con la mujer, se entrevistaran con él, vieran qué ocurre. Estos casos nosotros los intentamos enfocar de la mejor manera posible, y ponemos en manos de estos casos los mejores especialistas, incluso psicólogos, si hacen falta, se van a realizar las entrevistas, y son los que van a desgranar y ver qué es lo que ocurre ahí. Pero yo creo que ahí está el kit de la cuestión, en acabar con esa cifra negra que llamamos nosotros, y que todos los casos salgan a la luz. Y el que tenga dudas, que lo consulte, puede consultarlo en cualquiera de las instituciones, a su médico de cabecera, en el ayuntamiento, en la policía local, en la Guardia Civil. Nosotros allí, me voy a extender un poco, lo que sí que le decimos, y en ese sentido, policía local actúa exactamente igual que nosotros, nosotros tenemos un personal especializado, se le entrevista de manera reservada, no está a la vista de nadie, se habla con ellos, se le dan los consejos que se consideren pertinentes, y además, que no se va a enterar absolutamente nadie. Es más, si el caso es de interés, podemos incluso que servicios sociales se pongan en contacto con ella, para que no vaya nadie. El personal que trata con ella no va uniformado, puede ir a su domicilio, también pueden quedar en cualquier sitio, donde a ella le venga mejor, pues trabaja en tal sitio, nos vemos allí. Tenemos aquí un compañero que se encarga de eso, y se desplaza, no hay ningún problema, y habla con ella, y ve qué ocurre. Tenemos esto, lo volcamos así, porque es que hay que acabar con esa cifra negra, y si no damos facilidades, no vamos a acabar nunca. Has mencionado su entorno, ¿no?, familiares, amigos, hay mujeres que quieren escapar de esa situación, pero no denuncian, o tienen miedo a denunciar, no quieren hacerlo, pero su entorno, que percibe esa situación, sí también tiene la obligación, de ponerlo en conocimiento, de las autoridades, de lo que está sufriendo esa mujer, en este caso. Al menos tiene una obligación moral, lo que pasa es que, claro, es verdad que volvemos a lo mismo, y quizás me voy a poner muy pesado con eso, pero es que como no nos concienciemos de la gravedad de los hechos, y de la necesidad de que participemos, es lamentable que, por ejemplo, cuesta trabajo, imaginémonos que cuesta trabajo, algunas veces, un triste rotura de un espejo retrovisor, una gamberrada, y que nadie diga, pues quien ha sido, pues imaginemos en estas situaciones, tan graves y tan críticas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que dar la batalla por el día? Pues no tenemos que dar la batalla por el día, al igual que hay situaciones que nos llaman muchísimo la atención, y cualquiera de nosotros, pues en España, afortunadamente, no vamos por la calle y hay nadie con una pistola disparando, la policía no va por la calle disparando, como a lo mejor en otros países sí puede ocurrir, eso aquí nos llamaría tremendamente la atención. Bueno, pues quizás haya que llegar a esa situación, en la cual nos llame tremendamente la atención, que un hombre maltrate a una mujer, y eso lo deberíamos de ver como algo absolutamente anormal, como de hecho es, por supuesto. ¿Y cómo se consigue eso? Pues volvemos a lo mismo, trabajando con la concienciación. Ante una posible agresión, ¿qué precauciones tiene que tomar una mujer? Cuando está ya en esa situación de que ve que va a sufrir una agresión, cómo debe actuar, qué tiene que hacer, ¿hay algunos consejos que se le pueda dar a esa mujer para una cosa rápida que...? Bueno, yo en primer lugar me voy a remitir a una frase de una autoridad en la materia, que es don Nicolás Marchal Escalona, que de hecho domina esta materia y da clases en la universidad y demás, y él lo dijo de una manera, entrando, después habría que entrar matices, pero dijo, el hombre que le levanta la mano a una mujer es un delincuente. Partiendo de esa base, ya tenemos que saber, en el momento ocurre una agresión, un intento de agresión, hay que dar la voz de alarma. Ya se ha roto ese tabú, esa barrera, que a lo mejor ha estado conteniendo durante mucho tiempo, ha estado anulando a la mujer, hasta que ha llegado un momento en el que ya golpea a esa mujer o hace el intento. A partir de ahí, ya no hay marcha atrás. Hay que denunciar los hechos, hay que ponerlos en conocimiento, hay que actuar desde ya, porque la situación ya no va a menos. Aunque después se han dado muchos casos, y a mí me ha ocurrido, en mi experiencia profesional, de que después el hombre ha dicho, ay, perdona, tal, se me ha escapado, cualquier excusa, cualquier... No, no, no se ha escapado. Hay mucho detrás, es lo que hemos hablado desde el principio, hay mucho detrás, eso es el estallido, y a partir de ahí va todo hacia adelante. Puede parar un tiempo, puede decir que no va a ocurrir durante un tiempo, pero posteriormente, seguramente, vuelvan a suceder situaciones iguales, similares o de mayor gravedad. Es el ciclo de la violencia. ¿Existe un perfil del hombre de maltratador? No es cierto. No es cierto, pero... Hay muchos estudios. Hay características que comunen al agresor, pero un perfil, igual que no existe un perfil de mujer maltratada, hay características que te pueden servir, de alarma, de la lucecita, de decir, este hombre puede ser maltratado, o ella víctima, pero perfil, todas las edades, todas las condiciones sociales... Marcar perfil es muy peligroso, porque a lo mejor marcamos una serie de características que puede haber una persona que ahora nos escuche, se siente identificada con esas características y diga, oye, yo no soy un maltratador, porque si dejemos una persona con bajo nivel cultural, que tiene problemas laborales, que son los estudios por donde va y tal, puede haber una persona que se siente identificada y no sea un maltratador. Eso de los perfiles que tiene su matiz, hay que tener cuidado. Los hechos son los que marcan lo que es un maltratador y lo que no es, no sus características ni físicas ni psicológicas. Ahí, sí. No, yo es que, con lo que decía el alfereante, el otro día salía un catedrático también y decía, hay que identificar que el maltratador es una persona violenta, y que puede llegar o ha sido un asesino, y hay que tratarlo. La sociedad todavía seguimos normalizando ese tema, cuando te hablan de algún caso o algo, ay, pues no, pues se ve muy buena gente, él siempre ha estado en su casa, con sus niños, siempre ha trabajado muy bien, él muy agradable, daba los buenos días todos los días, y es como una forma de atenuar el delito, porque él lo ha dicho muy claro, es un delito, y eso también hay que romper con eso, yo creo que hay que romper con eso, vamos, no puede ser que siga siendo una persona que esté maltratándose a violentos y que lo estemos santificando, porque estamos favoreciendo esa diferencia de género, pero como es su mujer, o es su pareja, tiene derecho a hacer lo que quiera, creo yo, no sé. Al hilo de los perfiles trajes del gobierno canario, editó un guía para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, y al hilo de lo que planteaba, de los perfiles, en un minuto, una serie de mitos o discursos falsos que intenta justificar la violencia de género, y entre ellos citan que el maltrato a la mujer es un fenómeno que solo se da en los niveles económicos y educativos bajos, incierto. Falso. El maltrato psicológico no es tan grave como el físico, o sea, no, bueno, yo nunca le he puesto la mano encima, hay que ponerlo al mismo nivel, el maltrato psicológico y el físico. El hecho de que el maltrato a la mujer es fruto de algún tipo de enfermedad mental, no necesariamente, que el consumo de alcohol u otras drogas es la causa de las conductas violentas, no, ¿que los hombres son violentos por naturaleza? No. En fin, todo esto que estoy relatando, que probablemente iría en la línea de decir, bueno, pues que si pensamos en un perfil, es un tipo que hace esto y esto, no, no, Puede ser cualquiera. Creamos confusión respecto, porque sobre todo estos chavales, ahora que esta generación que está repuntando de nuevo estos casos, precisamente no se ven identificados con esos perfiles, y entonces dicen, yo no soy un maltratador, porque yo ni tengo problemas con el alcohol, ni tengo un nivel educativo bajo, y tal, entonces debemos desmitificar eso. El maltratador es lo que es por los hechos que comete, y no ni por su físico, ni por su... situación social, ni económica, ni nada. Exactamente, no, no le da un mezclado. Hay otra víctima, además de la mujer en el caso de maltrato, son los hijos, También suelen ser víctimas en estos casos. ¿Se trabajan también con los niños cuando llega un caso de violencia hacia la mujer? ¿Cómo se hace? Ya los servicios sociales son los que quizás más se vuelcan ahí, porque ya el tema se nos escapa, el tema policial, pero sí que hay que tener en cuenta también, que otra cosa que quería decir, es que estos casos de violencia machista, violencia de género, muchas veces utilizan a los niños, utilizan a los niños para coaccionar a la mujer, ese también es un paso, es una señal de alarma, que nos tiene que decir, oye, yo estoy sufriendo maltrato, mi marido me está amenazando, como pase esto, te quito a los niños, como tal, incluso a veces, hemos visto por desgracia, y me remito a lo peor que hemos vivido en este país, casos en los que por vengarse de la madre, ha acabado con la vida de sus propios hijos, porque sabe que es lo que más le podía doler a esa mujer, entonces, que esto que parece una tontería, puede llegar a casos, que ya hemos visto en televisión, que son muy, muy, muy graves. Es que al igual que la mujer es víctima de la violencia, los hijos son al igual víctimas, imagen defensa, si cabe, y si hay un apoyo, un apoyo que viene dado, un apoyo psicológico, para hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia, nosotros ese apoyo lo tenemos desde el centro provincial, para los menores, comprendido entre los 6 hasta los 18 años, y de forma excepcional para menores de 5, y claro, es un punto fuerte, porque es que son víctimas directas, es que no podemos olvidar, que es que son víctimas violentas y directas, y que después el agresor, como ha dicho aquí el compañero, amenaza a la madre, con que le va a hacer daño a los hijos, y bueno, desgraciadamente, últimamente está acabando la tragedia, pero es que lo matan. Hay un caso que escuché en unas conferencias que dio la Guardia Civil, un teniente coronel de la Guardia Civil sobre violencia de género, hubo una persona del público que salió a contar una experiencia, y me llamó poderosamente la atención, y para que, esto es una historia un poco desagradable, pero sí que muestra, para que nos sensibilicemos con el papel de los hijos en todo este tipo de delitos, esta persona que se levantó contó que su padre llegaba borracho, cuando llegaba borracho, normalmente agredía a su madre, él se escondía en su cuarto, y el padre cogía una fusta, y después de pegarla a la madre, le agredía a él. Con el tiempo se dio cuenta, que quien colocaba la fusta, para que la agrediera debajo de eso, era la propia madre, porque estaba totalmente anulada. La madre hacía lo que el padre le decía, y decía, tú déjame esto, que después va el niño. O sea, es increíble, al límite que se puede llegar, es, vamos, el chaval lo contaba con lágrimas en los ojos. Entonces, es que, ya si, tenemos que hacerlo, porque es la mujer, son los hijos, es que es, es uno de los peores delitos. Ahora mismo, la Guardia Civil ha luchado contra muchas lacras, a lo largo de su historia, pero ahora mismo, el objetivo que nos marcamos es este, es el de la violencia de género. Estamos todos volcados, la policía, las policías locales, la policía nacional, todos los, tenemos a toda una sociedad volcada, lo único que pedimos, es que a esas personas, que nos ayuden a detectarlos. Insisto de nuevo, que nos ayuden, porque estamos con ellos, está la sociedad, cuántas manifestaciones hay cada vez que ocurren esto, está todo el pueblo de Marchena, está todo, todo el mundo, todo el mundo la apoya, todo el mundo la ropa, que no se sienta sola. Es una lacra social, es que, es que hay que seguir. Volviendo a hablar del maltrato psicológico, una mujer que sufre este tipo de maltrato, pues, me imagino que sufrirá ansiedad, depresión, ¿tiene la suficiente confianza con su médico de cabecera, para contar lo que está pasando? Muchas veces, y eso lo trabajamos también mucho, en los cursos de sensibilización a los profesionales, porque piensan, que si se le pregunta, no va a contestar, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, lo advierte, o sea, están deseando que alguien le diga, ¿qué te está pasando? para que, para que ella cuente lo que le está pasando, si no en una primera entrevista, en la segunda, y lo que sí hay que tener muy claro, es que, hay que revisar esos casos que tenemos, hipermedicadas, hay que revisar los casos, muchas veces la mujer, a lo mejor con el médico, no tiene confianza, pero está la enfermera, o no tiene por qué ser su médico, o su enfermera, cualquier persona del centro de salud, la trabajadora social, o cualquiera con la que conecte, puede, puede contarle el caso, y ya, entonces, la verdad es que, ahí, con el tema de la violencia psicológica, tenemos incluso intentos de suicidio, ¿no?, de la, de la mujer, también se dan, que también hay que vigilarlo, hay que tratarlo, pero yo me remito también a lo mismo que están diciendo ellos, que no teman pedir ayuda, que busquen al profesional que quieran, que estamos todos pendientes, que cuenten lo que le está pasando a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, que, que, que la gente sepa lo que le está pasando, si tiene alguna duda, pues, está muy claro, puede, puede preguntar, y, y se les va a asesorar, sin, con toda confidencialidad, porque tanto ellos, como en el sistema sanitario, tenemos que tener una estricta confidencialidad, y se les, se les va a atender, y se les va a acompañar. Es que, fíjense, la gravedad de la situación, pues, yo estoy pensando, digo, bueno, ¿quién de nosotros, quién de los que nos escucha, no ha padecido en su vida, en algún momento, pues, algún episodio depresivo, algún trastorno de ansiedad, ¿quién no?, ¿no?, hoy en día, pues, prácticamente todos, ¿quién no ha sentido miedo?, todos, ¿no?, pues, imaginemos esas situaciones, de forma constante, y provocada, por la persona con la cual decidiste unirte en la vida, y formar, iniciar un camino en la vida, y que probablemente es el padre de tus hijos, y es el que te está provocando, o sea, imaginemos algún día que tú te has sentido, que has padecido una depresión, y te ha durado unos días, y tú dices, bueno, pues esto es todos los días, años, y esa persona, entonces, el maltrato psicológico, pues, a la misma altura, que pueda estar el maltrato físico, o sea, es que no se pueden establecer distinciones. Además, Pepe, unido con el miedo, y el miedo, el pánico, no ya la depresión en sí, sino unido con el miedo y el pánico, de que el día a día, al tener una persona, que te está haciendo daño. Eso es hiriente, eso es decir. Y tú, y tú, claro, tú verte anulada, que no tienes reacción, capacidad para reaccionar, decir, hasta aquí. Es que muchas veces, cuando hablábamos del entorno, tú dices, bueno, hay que pensar eso, hay que pensar, bueno, esta mujer está padeciendo lo que, bueno, multiplicado por mil, lo que a mí me pasó durante una época de mi vida, o lo que he vivido yo en la figura, pues, de mi hermano, de mi hijo, que atravesó esa situación, ¿no?, de ese trastorno. Pues esta mujer es multiplicado por mil, y probablemente en mi mano esté, ayudarla a salir de ese infierno. Y ese es el cambio de actitud, no es el decir, bueno, en fin, ya entre ellos que se apañen, que ya, no, entre ellos que se apañen, no, es una mujer que tiene anulada su voluntad, y que está sufriendo muchísimo, y que todos tendremos que hacer algo, por tratar de sacarla de ahí. Y que muchas veces, es como el síndrome de Estocolmo, llegan a sufrir el síndrome de Estocolmo, están vinculados, porque ella se casó con esa persona, porque la quería, hay un vínculo emocional, sentimental, y ese vínculo emocional, además, te anula completamente, te deja sin autoestima, no eres capaz, porque ya te ha dicho que tú, sin él, no vas a ningún lado, no eres nadie. Y si vas, te mato. Y si vas, te mato, porque eres mía. Eso es así. Entonces, fijaros, es que cuando lo dice, yo me pongo en esa situación, no dice, la persona que yo tengo al lado, que estoy compartiendo la casa, la cama, y mi vida, y le tengo un miedo, terrible, eso es durísimo, eso es... Inconcebible, eso solo lo sabe quien lo vive, eso no lo podemos poner en su lugar, nunca. Esa situación en la cual llega esta mujer, que se me ha dado a mí el caso, y dice, sí me pegó, pero es que yo le había hecho, no, 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 no hay justificación, no hay justificación, es un delito, es un delincuente, esa persona es un delincuente, no hay justificación de, yo le he dado motivos, aquí nadie da motivos a nadie, para que le agredan, nadie, ni siquiera entre personas del mismo sexo, entre amigos, ni nada, la violencia no tiene cabida, y mucho más, ese tipo de violencia, porque, aunque ella piense que le haya agredido por algo, que no está justificado por algo que ella haya hecho, no ha sido por eso, es por su situación de superioridad, él se cree que a ella, le pertenece, que está sometida a él, y entonces, como no ha hecho lo que él quiere, la agrede, y va a seguir agrediéndola, porque el trasfondo, no es ese hecho, con el que intenta justificar esta mujer, lo que le ha ocurrido, no tiene justificación, hay que pensarlo, no tiene justificación, pensemos en el hecho, no intentemos buscar, buscar explicación, porque no la tiene, la verdad. Y es que antes de una agresión, si no hablamos de una agresión propiamente dicha, ese hombre ha ido trabajando, este tema, con unas coacciones, con unas amenazas, con unos descalificativos, entonces la está anulando, está anulando, y la culpabiliza de toda la situación, entonces, si tú me pones el plato aquí, yo no te voy a hacer daño, eso le dice un día, entonces la mujer le pone el plato aquí, pero es que, hoy te digo el tenedor, entonces ella dice, yo voy a intentar poner el plato aquí, para que no, para que no, entonces, si hay una agresión propiamente dicha, dice, es que yo no le puse el plato donde él quería, ¿sabes? Y es por, como él ha ido trabajando todo el tema, y amenazando, y culpabilizando, y, bueno, una persona, ante la duda, de si una conocida está siendo víctima de malos tratos, de cualquier tipo, ante la duda, es bueno que denuncie, aunque no tenga la total seguridad, que consulte, que le ponga el conocimiento, que le ponga el conocimiento, que vaya y diga, pues mira, mi prima, que es tal, da los datos, nosotros, traía aquí el protocolo de actuación, nosotros, cuando hay terceros que no, hablamos con, en el caso de que venga la dependencia de la Guardia Civil, pues nos entrevistamos con esta persona, pues mi prima, le está pasando esto, le está pasando lo otro, tal, después vamos a decidir cómo actuar, si hay por medio de servicios sociales, o nosotros, por entrevistas, que llamamos nosotros discretas, uniformadas y demás, esa elección va a depender, de lo que nos cuente esta tercera persona, para ver, de qué manera, lo más lógico, y lo que se dará con más circunstancias, es que sean servicios sociales, quien se ponga en contacto, con esta supuesta víctima, y ya a raíz de ahí, ya hemos puesto el conocimiento, porque este vecino, este amigo que ha visto eso, y ha dado el paso, es el que nos va a abrir las puertas, para que nos acerquemos a esa persona, y a lo mejor con ese acercamiento, esta persona se abre, y nos cuenta lo que le pasa. En ese sentido, nosotros utilizamos muchos servicios sociales, porque digamos que tienen un perfil, claro, tienen un perfil, es que hablamos mucho, somos todas, servicios y abres somos todas, pero, en esto de esto, vale, ya concreto, no sé exactamente, pero lo que quiero decir, porque muchas veces ellos, en un pueblo, pues, aunque, como dice Pedro, pues se procura ir de paisano y tal, pero bueno, al final todo el mundo te conoce, y eso pues, las mujeres que están en una situación de miedo, hay que pensarlo, es que la mujer siempre está en una situación, tremendamente, conflictiva, desde el punto de vista psicológico, eso no hay que perderlo de vista nunca, entonces, que venga una persona, que representa, una fuerza de seguridad, eso de entrada le puede producir, le puede aumentar el miedo, porque dice, bueno, y a partir de ahora, ¿para qué? parece que ya va a entrar en una dinámica, en la cual va a perder el control sobre su vida, si es que, si es que considera que todavía le queda algún control, por eso, muchas veces, servicios sociales, es una forma, digamos, de entrar menos, por entendernos así, menos agresiva, en el sentido de que, bueno, parece que produce, menos rechazo, el hecho de que sean unas mujeres, que vengan a atenderte, desde el punto de vista de lo social, y no el nuestro, que, bueno, se nos relaciona más, pues, con la sirena, con los grilletes, con las denuncias, con el juzgado, y entonces, en ese sentido, así, nos servimos muchísimo de ellas, y entonces, los indicios, pues, digamos que lo atacan ellas, por lo menos desde la policía local, tratamos que sean ellas las que lo ataquen en primera instancia, esas situaciones que nos ponen en conocimiento. Además, creo que también desde la policía local, y no sé también si también desde la Guardia Civil, tenéis un personal específico para tratar el tema de la violencia de género, que están preparados para esas situaciones, ¿no? Sí, existen, nosotros tenemos una serie de compañeros, que sé, que hace, desde hace unos años, que nos, en fin, nos centramos mucho en esta cuestión, pues, decidieron, de motu propio, pues, tenían una especial sensibilidad por la materia, y bueno, y no dejan de hacer cursos al respecto, y bueno, y son los que nosotros llevan el control, en unión de la Guardia Civil, de los componentes que ellos tienen también, dedicados más en exclusiva a la violencia de género, pues, son los que cruzan datos, y están en contacto, y son, por lo menos en la policía local, lo que hacen es, digamos, elaborar la información, y nos la dan al resto de la plantilla, para que todos tengamos el conocimiento que debemos de tener, pero quien, en realidad, la cuecen esa información, son unos agentes, específicos de la policía local, en coordinación absoluta, con el personal de la Guardia Civil. El trabajo tiene que ser único, aquí lo único que nos diferencia, es el color de los uniformes, pero lo demás, trabajamos igual, es indiferente, no hay que marcar diferencia, lo que me coja más a mano, a quien vea antes, a esa persona, vaya, se vaya a policía local, se vaya a Guardia Civil, tiene exactamente el mismo efecto, y de hecho, trabajamos y coordinamos, porque el seguimiento, la vigilancia, que después, en un momento dado, pueda requerir, pues se puede efectuar, tanto por policía local, como por Guardia Civil, cuanto más efectivos seamos, si nos unimos, somos muchos más, sumamos, que si vamos cada uno, por nuestra cuenta. No es mi intención, de dar datos específicos, de Marchena, pero sí me gustaría preguntar, si los casos, van en aumento, se van descendiendo, cómo está la situación, a nivel local. Los datos, a nosotros, nos marcó, desde el punto de vista policial, un ligero descenso, de todas maneras, esto fluctúa, con lo cual, ha habido un ligero descenso, pero hemos tenido un caso muy grave, entonces, ¿qué decimos? Que están descendiendo, cuando nos hemos llevado este palo, porque la verdad, que esto ha sido, vamos, no nos esperábamos algo así, y entonces, pues, las cifras como tal, es eso, si quieres que te comente, estadística policial, ha habido un ligero descenso, pero no lo considero relevante, es más, para mí ya, esto pasa a primera posición, por el hecho que ha ocurrido, el desgraciado hecho que ha ocurrido, este hecho, ¿condiciona la forma de trabajar, a partir de ahora, el hecho que ha ocurrido, recientemente? A nosotros sí, a nosotros sí, de hecho, ya no hemos puesto contacto, con los equipos, mujer menor, que tiene policía judicial, nosotros trabajamos, con una serie de escalones, intentando, cuando el caso, tiene cierta entidad, cuando tiene poca entidad, ya lo trabajamos, directamente del cuartel, pero cuando los casos, tienen cierta entidad, nosotros, porque queremos poner a disposición, de esa persona, que requiera auxilio, ya estamos hablando, de los casos más graves, poner los mejores medios, que tengamos, los mejores especialistas, y demás, incluso esto se deriva, a nivel comarcal, con equipos de policía judicial, o a nivel de comandancia provincial, incluso puede llegar a nivel central, a nivel desde Madrid, que se coordine, distintas medidas, y que vengan especialistas aquí, psicólogos forenses, y demás. De todas formas, yo, con respecto a las denuncias, sí quiero decir, que son estadísticas, son números, pero sí hay muchísimos casos, a nivel nacional, a nivel andaluz, a nivel local, hay casos de violencia, que no llegan a denunciarse, entonces, nunca podemos cuantificar, tú puedes decir, en el control nuestro, bueno, tengo un poco más, un poco menos, pero como hay casos, que directamente, o bien acuden al centro de salud, o bien a mí, directamente, pues hay casos, que no terminan en la denuncia, entonces, se quedan en el camino. No forman parte de esas estadísticas. No forman parte de las estadísticas, que a ellos, le llegan, y con que nada más haya un caso, ya. Hay que ser conscientes, que nos estarán viendo, nos estarán viendo mujeres, que se estarán sintiendo identificadas, con las distintas situaciones, que estamos aquí comentando, que no esperen más, que vayan, que hablen con alguien, vayan al ayuntamiento, en el centro médico, lo comenten a su médico de cabecera, vayan a policía local, vayan al corteo. Se sale, se sale. Pues, quizás que ese sea el mensaje más importante, ¿no?, para terminar esta mesa redonda, se puede salir, las personas que estén sufriendo, ese tipo de maltrato, que denuncie, que tienen ayuda, que hay diferentes medios, centro de salud, el cuerpo de seguridad, ayuntamientos, servicios sociales, se puede salir, todos le van a ayudar, todo se hace discretamente, como he dicho, y que no se lo piense, que vaya y que se ponga en manos de profesionales. Hay que seguir trabajando, bueno, yo voy a manifestar que hay que seguir trabajando para erradicar este terrorismo, para mí es un terrorismo, hay que seguir trabajando, me consta que nosotros vamos a seguir con muchas ganas trabajando para intentar eliminar esta violencia, que acudan a cualquiera de nuestros organismos, ahora ellos que hablen, nosotros en concreto estamos en el centro de la mujer, si es en unas horas que no puedan acudir, o no puedan moverse, hay unos teléfonos de emergencia, el 016 y el 062, está después el 900, 200 999, y que estamos todos, pues, para ayudar, y de repulsa a la violencia, y de apoyo a las víctimas, y a la familia. Y además hay teléfonos que no dejan rastro, ¿no?, en la factura telefónica, para que, por si tiene algún miedo de que el agresor pueda ver esa factura de teléfono, de todos modos, ya los compañeros que le asesoran, o los que pueden, ya le incluso, les dicen la manera de borrar los rastros, porque muchas veces a lo mejor dan un teléfono, y por vía WhatsApp puede comunicar cualquier cosa directamente con el agente, es un sistema que estamos utilizando, entonces el mismo agente le dice cómo tiene que hacer para borrar correos electrónicos, WhatsApp y demás, o sea, que por eso no se preocupen, en que ellos se pongan en contacto, y los profesionales nos encargamos de que no deje rastro, si eso es lo que ella quiere, o teme eso, que es lo más normal. Pues esperemos que dentro de un poquito de tiempo, este día 25, se convierta en un día festivo, porque no ocurra más casos de violencia de género, que se termine esta lacra social, y así estamos trabajando todos en esa línea, tanto vosotros como los medios de comunicación, también en la medida de lo que podemos, vamos a ofrecer, brindar esta posibilidad, para que personas como vosotras, contéis a las víctimas, la solución que tiene, la situación que están pasando. Pues muchas gracias a todos, por venir aquí a Televisión Marchena, a vosotros, ha sido un placer, y eso lo he dicho, esperemos que no haga falta más, este tipo de mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, nosotros vamos a poner aquí, punto y final, a este programa especial, que le hemos dedicado, hoy día 25 de noviembre, al Día Internacional, de la Eliminación de la Violencia, contra la Mujer, muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!